La ciudad de La Plata El profesor va títulos con acreditación nacional para profesores y técnicos de la danza. La misma depende de la Dirección General de Cultura y Educación. Y es a ellos a quienes dedicamos este reclamo. Porque lo que ustedes no saben es que la escuela tiene un grave e histórico problema de inicio. Vamos desde el principio. En 1980 comienzan a funcionar las carreras de Técnicatura y Profesorado en Danzas Clásicas. La escuela cuenta con 6 aulas para las clases de movimiento, una sala de maquillaje, un vestuario y una cocina. Por ese entonces los cuerpos podían danzar libremente por todo el espacio. En el año 1994, con muchísima alegría festejamos la creación de la carrera de danza contemporánea. Se enriquece el lenguaje, crecen las opciones de formación, se genera el intercambio entre las carreras, surgen nuevos proyectos y expectativas. Pero el espacio sigue siendo el mismo. En el año 1999, más felices que nunca, pero mucho más apretados en el espacio, festejamos la creación del Profesorado en Danza y Expresión Corporal. Hacemos el limpio entonces. Tenemos Tecnicatura en Danza Clásica, Profesorado en Danza Clásica, Tecnicatura en Danza Contemporánea, Profesorado en Danza Contemporánea y Profesorado en Danza Expresión Corporal. Tenemos 5 carreras en un mismo edificio. ¿Cómo se puede bailar así? ¿Cómo se puede estudiar así? Esto no es el apretadito, señora, señor. Para bailar el apretadito me voy al boliche. Aquí estamos hablando de formación terciaria. Aquí estamos investigando el lenguaje del movimiento. Estamos formando bailarines profesionales, señora. ¿Qué sucede con el cuerpo cuando busca expresarse? ¿Qué sucede con la danza cuando el espacio es pequeño para la cantidad de cuerpos que están bailando? ¿Qué sucede con la luz? Gracias por ver el video. Somos más de 900 estudiantes, muchas docentes, muchas personas que nos vemos reducidas de nuestras posibilidades por falta de espacio. ¿Y qué hacemos? No vamos a quedarnos quietos. Estamos organizadas y vamos a seguir reclamando por un edificio digno y un anexo propio para la Escuela de Danzas Clásicas. Vamos a seguir con intervenciones y manifestaciones artísticas. Ya hemos salido en los medios de comunicación. Estuvimos en la televisión, en las radios, en los diarios, en las calles y centros culturales. Ya presentamos proyectos y tuvimos muchas reuniones con funcionarios públicos. Y hasta ahora no nos han dado ninguna respuesta. Lo único a lo que accedemos es a extensiones aúlicas. Espacios solidarios que nos prestan aulas y de esta manera no siempre cursamos en las condiciones necesarias para realizar danza. Hemos tenido varios accidentes por cursar en cualquier espacio, además de que estamos desparramadas en distintos puntos de la ciudad de La Plata, lo que nos provoca fragmentación institucional. No señora, no señor. Nosotras estamos más unidas que nunca. Somos muchos los que defendemos a la Escuela de Danzas. Que exigimos un edificio digno y un anexo propio. Que defendemos la educación artística y pública. Somos muchas y seremos muchos más. Estamos unidas y organizados. Vamos a conformar un único cuerpo. Y nuestro cuerpo va a expandirse hasta crear su propio espacio. Expansiva, 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 expansiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!